Bueno, y finalmente también vecinos detuvieron a una persona sospechada de ser autor del robo de una motocicleta Kenton Dakar 200 en la zona de Limpio. El propietario indicó que GPS, cuenta con GPS en la motocicleta y que a 200 metros del lugar nada más estaba de su domicilio, de donde dejó estacionada la motocicleta. Entonces fueron hasta allí, hasta el sitio, ubicaron la motocicleta y allí corrió una persona. Entonces lo siguieron, lo redujeron y entregaron a la policía como presunto autor y se trata de Víctor Hugo Chena Echeverría de 39 años de edad sin antecedentes, quien según la policía negó categóricamente, rotundamente ser autor del hecho. Que él nada más corrió al ver la presencia de unos cuantos vecinos porque no, por lo menos no lo encontraron allí al lado de la motocicleta o en todo caso sobre la motocicleta. Pero sí, el propietario, la víctima en este caso, mencionó a la policía que hoy va a entregar a la fiscalía, al Ministerio Público, circuito cerrado donde se observa a tal persona llevando la motocicleta. Veremos si ocurre eso, ¿verdad? Pero por ahora esta persona está detenida como supuesto autor. Él niega ser, en este caso, el que robó la motocicleta, pero también, lo más importante en todo caso, yo creo que se recuperó la motocicleta gracias al GPS y vecinos lo redujeron al supuesto autor. Vayamos a escuchar al Comisario Municipal, José Acosta. A través de su sistema GPS, le marcó a 200 metros de su residencia y se fueron y verificaron y encontraban la motocicleta. Posteriormente, ellos estaban rasillando la zona y visualizaban a una persona que estaba corriendo en el momento que ellos encontraron la motocicleta. Hay una persona que corrió, según ellos, que al visualizarle al propietario, empezó a correr. Entonces, ellos procedieron a demorarle a la persona y dio comunicación a la comisaría, y lo derivamos a esta y comunicamos al Ministerio Público, al fiscal de la causa. Sería el supuesto autor en todo caso, ¿no? Según el dueño de la motocicleta. Aparentemente, ¿cómo hubo todo la motocicleta? El aprehendido no manifestó nada, él dice que, él niega la autoría del hecho.